Ah, el pure white, el window, en español, ventana. Pero ¿cómo aprendió a controlar el chicle? ¡Ya! Goyita, que duerme con él, amanece con él y sigue mascando. Así no que me excita. ¿Y estas de dónde salieron? Te las traje, Goya. Mentiroso, ¿sabes de ayer? Ajá. ¿Cómo está, mi amor? Goyita, dámela para abriértela. Creo que él está para abrir la pistola. Ahora se ve chingona desde aquí. ¿Todo bien? ¿No quieres te regresa? Ponte a pintar, José. Pinta, pinta, pinta.